hola les tengo un super giveaway esta vez para que se suscriban al canal y es un set valorado en 200 dólares el cual incluye un acondicionador, un stroke para que se pueda tener la piel más suavecita, un suero ropador para la cara, unos polvos con protector solar, una máscara de pestañas que es de mis favoritas, una crema para las piernas y este super kit que es para prevenir las arrugas así que si ya tienen arriba de los 20, 25 años, este super kit es genial y también unas vitaminas para que los que trabajan un montón trabajan y estudian, los puedan ocupar y se puedan sentir super bienes de regla la dinámica que tienen que seguir para ganarse este kit valorado en 200 dólares es suscribirse al canal y seguirme en mi Instagram como Graciela Yalao y dejar un comentario aquí abajo y en Instagram tallando a 3 amigas o amigos y así ya están partidos, la dinámica es solo valida por el momento, solo para El Salvador y es un solo ganador así que se van a llevar todos los regalos que ya mostramos una sola persona Hola, estamos aquí con William Faroy que es uno de mis fotógrafos del vlog me interesaba mucho que lo conozcan porque él es parte del equipo de Graciela Yalao y Pocón igual el chico que está ahorita detrás de la cámara que no puede salir pero que también es parte del vlog y pues les quería contar un poquito de él, quería que conversáramos y conozcan mucho más de su trabajo Hola William, ¿qué andas? Bien, aquí contento de estar frente a la cámara, cosa que no mucho me gusta pero la verdad que no puedo negarme a un tremendo vlog como el tuyo, de verdad y pues contamos Contanos un poquito primero, ¿qué es Faroy? ¿a qué se dedican? ¿qué es lo que hacen? Bueno, Faroy nace como un sueño que de verdad no se tenía como pensado realizarse sino que era más como un hobby que inició como audio pero el audio era como todo el tiempo ir a trabajar, ir a hacer esto, ir a trabajar en el audio y posterior a eso el audio estuvo como su pegue y empezó la gente a pedirnos fotos y videos, fotos y videos entonces nosotros lo que hacíamos es referirlo a amigos y cuando vimos que era demasiado a lo que referíamos dijimos, es esto de negocio entonces no podemos estar botando ese recurso Exacto, entonces aparte de tener el estudio de audio como algo casero y algo como nada más personal que en el caso era para mi hermano, yo tenía otro negocio pero cuando vimos esa oportunidad, cerramos ese otro negocio invertimos en esto de fotos y videos y empezamos a caminar Trabajas con diferentes marcas grandes, cuentas a nivel nacional, marcas que también están afuera contame cuál ha sido tu más grande experiencia ahorita qué sentís que ha sido como tu boom tu trabajo más importante hasta ahora Pues, honestamente, no hay algo así como decirte mira, este trabajo fue sino que siempre es bien chévere que cada proyecto nuevo que sale o sea, cada nuevo proyecto es como mi boom o sea, te puedo decir que el proyecto que acaba de pasar fue mi boom pero el que viene después va a ser el otro boom entonces, cada uno tiene como su esencia, su chévere, todo aparte, tomar fotos, hacer videos es como un hobby no lo vemos como un trabajo sino que es como un hobby que al final nos divertimos en cada sesión de fotos como en cada producción de videos que realizamos lo chévere es trabajar con esas marcas, como tú decir revistas que también nos han sacado del país ya que hemos ido a eventos importantes fuera del país y conocer gente, conocer cultura, conocer como también otro tipo de producción que cuando venías a ver las tuyas decís, huya, estamos bien hay que mejorar hay que mejorar entonces, eso te ayuda como a retroalimentarte también y más contento, la verdad, con todos todos son un boom todos son un boom para quien ha sido, quien es tu persona favorita de fotografiar, así de la farándula que vos decís, puchica, es súper fácil trabajar con él o con él pues fíjate que tengo, tengo un amigo fíjate, Carlos si, la verdad que el Carlos ha sido como un modelo, no tanto como fácil, sino que es como él propone su forma de posar, su forma de cómo vamos a editar hay, bueno, la mayoría de videos que hemos hecho juntos ha sido como que, bueno, vamos a ir a hacer fotos y ya cuando estamos haciendo fotos, hicimos videos de esto o sea, es como que en el momento se ocurrió se tenía recursos y todo salió súper fácil ¿cómo se llama la persona que tú decís? Carlos Mercado él es, de hecho, un bloggero muy conocido que es bloggero de moda también que es modelo de Simán ha trabajado con muchas marcas y creo que tú has ido a él con los Fashion Week bueno, en realidad ha sido como coincidencia porque nos hemos encontrado se nos ha dado la oportunidad de que nos han invitado también y casualmente nos juntamos en los mismos eventos y pues eso es lo chévere y es más, nos conocimos en un evento que también nos habían invitado y ahí fue donde nació como esa relación laboral que por un momento nos llevamos súper chistes y es bien chistoso porque les voy a contar yo siempre molesto a William con Carlos y siempre le digo que él es su persona favorita de fotos o sea, siempre te dice mira ahí, le preguntaba ¿qué vas a hacer tal día? ah, voy a tomar fotos ¿con quién? con K no la entiendo o sea nooo o sea, es tan real o sea, es tan real y quizás ya tiene la foto de él o sea, no es mentira es como es su favorito nooo no, la verdad es que es chévere la verdad nos divertimos y yo creo que parte de eso es eso que quizás nos ha partido la pena a los dos y es la confianza en la clínica que hay porque te estoy sincera la primera vez que tomé fotos con vos sentí tan buen la clínica y es como súper rápido no va al punto sí y creo que con Carlos se va a pasar igual o sea, que Carlos como tiene una gran experiencia siendo modelo es como ya sabe cómo ponerse qué le va bien qué le va mal entonces es súper chivo pues porque no le tienes que estar diciendo mira, ponete aquí y ponete allá claro la verdad que es con todos cada quien tiene como su estilo y es lo chévere porque yo me recuerdo que también con vos hablábamos el otro día y me decían mira William que se me ve bien entonces yo te dije no, es tu estilo tienes que dejarlo ver como vos lo pensabas verdad entonces y eso es lo que trato de hacer que cada quien maneje su estilo a su manera porque ya si yo meto mis manos como ya no va a ser la esencia del blogger o del modelo sino que va a ser mi esencia y no la tuya entonces es eso la verdad que tratarnos de divertir dentro de cada producción pasarla bien comer porque también comemos mucho y eso no, no yo siento que todo tiene que ser siempre orientado a un negocio pero si no te estás divertiendo sino lo que haces es como que todo es como más aburrido más estresante te empiezas a estar más largo el tiempo en cambio cuando estás haciendo lo que te gusta y estás con tus amigos encima trabajando con tus amigos es como puchita que te paguen por hacer lo que te gusta con la gente que quieres eso es lo mejor o sea no es ni un trabajo ni lo sentís como un trabajo pues la verdad que no la verdad que es divertido y cada experiencia y cada evento o cada producción es un boom y tu persona así menos favorita como te decís con estas personas pero solo porque no están pagando fíjate que se me ha dado más que todo con los nuevos modelos que van ingresando no te puedo mencionar nombres pero sí con los nuevos modelos que de repente no con todos no con todos hay excepciones pero hay modelos nuevos que creen que vienen a elegirse porque son grandes o no sino que porque se tiene un tipo de look y hay veces que eso quizás el modelo se siente cansado pero la verdad que no personas así no no es decir como alguien que os digas no volvería a trabajar con esta persona no no la verdad que no no hay vivas no hay vivas que planes tienes ahorita a futuro y cuál sería tu tu sueño en cuanto a fotos bueno fíjate que planes a futuro y creo que no tan a futuro ya están como bien cerca es trascender fronteras ya lo hicimos ya lo hicimos la primera vez ya estuvimos en un país fuera y dimos un buen resultado la gente nos aplaudió y todo creo que llegar a las revistas más importantes del mundo no solamente bueno dentro del país hay una de las más importantes en el mundo que son y ya estamos gracias a Dios trabajando para ellos haciendo fotos y algo de editorial y la verdad es eso o sea llegar afuera más afuera del país volar lejos es la meta es la meta ahorita volar lejos y creo que llegar a esa revista más importante fuera del país ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales como te podemos encontrar para que la gente que se quiera tomar fotos así profesionales como las que ven en el blog de Carlos en mi blog para que te puedan encontrar y así pues tal vez hacer un booking contigo claro con mucho gusto pueden encontrar en instagram como william-farol yo creo que es el medio más como más inmediato que tenemos ahorita igual donde hay mucho más material de lo que se ha trabajado últimamente o semana a semana de lo que se va haciendo y en facebook como farol estudios estudios en español con el inicio y es el final bueno william mil gracias por haber estado invitado ahora en mi video siempre es un gustazo estar con vos compartir contigo también está su esposa aquí en otras cámaras que realmente yo no lo veo como gente con la que trabajo sino que lo veo como amigos y creo que eso es una luz más bonita del blog que tienes la oportunidad de trabajar con gente que al final se vuelve hasta tu familia incluso hasta mi hermano que no la ve pero si no y gracias igual contento y la verdad que sorpresa para mi porque nos agarraron es que si te decía de antemano era como en el dejate que no me dejó de porque tengo fotos con Carlos con quien es just like no igual contento y la verdad que con mi esposa hacemos un team pues súper bárbaro hemos hecho una dupla hoy donde nos andamos metiendo en todos los eventos contentos de hacer como esas alianzas con los clientes y creo que es parte fundamental en esta empresa hoy porque se ha vuelto una empresa y pues contento de trabajar en familia detrás de siempre hay una en correncia bueno mil gracias y acuérdese de suscribirse en el video para participar en el giveaway nos vemos en el siguiente video gracias adiós